A continuación le detallamos un bloque de denuncias a petición de nuestros televidentes. Se le hace un llamado puntual a las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ya que varios cables de alta tensión están muy bajos de su nivel normal en el barrio San Pablo, sector Laélica, y varios vehículos han quedado atrapados debido a este gran problema. Bueno, aquí es el barrio San Pablo, la calle principal, y bueno, la molestia es que aquí es el cableado, que está muy bajo, a cada rato los vehículos grandes revientan, y miren, usted va a ver cómo está toda esa maraña de cableado. Es un gran peligro y por eso tenemos el temor y por eso ponemos la denuncia, pues para que vengan a arreglar este cableado. Habitantes de la Colonia Nueva Zuyapa, sector Universidad, exactamente dos cuadras abajo de la Fundación Compartir, le hacen nuevamente el llamado al personal encargado de la Alcaldía Municipal, para que repare un tramo de calle que no se ha completado. Mismo señalan y denuncian a los guías de familia, ya que muchas ayudas han sido aprobadas, pero han sido desviadas. Hola, muy buenas tardes, estamos ubicados aquí en la Colonia Zuyapa, exactamente en el sector Universidad. Estamos nuevamente denunciando que ya por muchas veces se ha hecho esta actividad con todos los pobladores de la zona, que estas calles realmente son un desastre. Ya tengo 11 años de vivir en esta zona y la verdad que siempre se han hecho gestiones de una y de otra forma y no se mira ninguna solución. Se ha trabajado con el patronato también, se ha buscado a diferentes organizaciones del Estado y no hemos tenido ninguna respuesta hasta el día de hoy. Entonces nosotros estamos aquí solicitando y pidiendo una vez más para que nos ayuden y nos den una pronta solución a este problema. Ya estamos un poco cansados que tanto en verano como en invierno esto es un desastre. Denuncias